Se considera la recta R, 3 rayitas, X más Y menos 1 igual a 0, X más Z más 1 igual a 0, y el plano Pi, X más MI menos Z igual a 6. Te preguntan, determine M para que R sea perpendicular a Pi. ¿Qué hago? Sí, para que sean perpendiculares. O sea, para que sean perpendiculares, el vector normal este tiene que ser paralelo al vector director de la recta. ¿Te acuerdas cómo se sacaba el vector director rápido de esta? ¿Cómo? De los coeficientes. Sería 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esto sale rápido, rápido. Esto era I, 0, 0, menos K, 0, menos J. O sea, que el vector director es 1, menos 1, menos 1. Para que sean proporcionales, proporcionales, ¿eh? Bueno, aquí dije que son iguales. Con que M valga menos 1, ya está. ¿Vale? Y ahora dice, calcula para dicho valor de M el punto de intersección. Si M vale menos 1, ¿cómo se hace el punto de intersección? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Cómo hago el punto de intersección? Pues tan fácil como hace este sistema de ecuaciones. Coge las tres, la junta, y hace el punto... Tiene una solución. Tiene una solución. Lo pongo bonito. Bueno, voy a poner ya así. 1, 1. No, lo voy a poner bien. X más Y igual a 1. X más Z igual a menos 1. Y X menos Y menos Z igual a 6. Lo puedo hacer de muchas maneras, por cada bla, 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 bla. Pero yo estoy viendo que si despejo X de aquí y Y de aquí... No. No me sale. ¿Qué puedo despejar? Si despejo Y de aquí y Z de aquí, lo sustituyo aquí y me sale X. Entonces son trucos. Son cosas que se me ocurren. Lo puedo hacer por GAL, lo puedo hacer por determinante, por Cramer. Pero a mí se me ocurre fácil, fácil esto. Queda 3X igual a 6. X vale 2. Igual a menos 1. Y Z igual a menos 3. Lo mío es que tú veis rapidito. Ve cuánto hemos tardado. 3 minutos y medio. 2 puntos y medio. Hay ejercicios que tienes que verlo antes. Tarde, perdé, entre comillas, 5 minutos en mirar los dos exámenes. Porque hay algunos que son... Que si no te pases como en uno de estos, que entonces estás probado. El primero de este examen es una inversa y este ya está probado. La gente dice, no, es que pierdo tiempo. No, no. Espérate. Tarda 5 minutos en mirar los dos exámenes. Tranquilamente. Que no es tiempo perdido. Tranquilamente. Tranquilamente. Tranquilamente.